Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, otra vez. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta. A ver, yo quiero ver las pompitas. Las pompitas, las pompitas, vuelta a ver. No ocurrir, así mirá, quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta. Me gusta. Bravo Nina Marisa. ¿Cómo va esto? Cántale una canción a tu títico Isaac. ¿Te la presto? Otra canción de niños. La de Barney. Cántamela. ¿Qué más? Te quiero yo y tú a mí somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré mi cariño es para ti. Oye, ¿te bailo la del chino? Sí. ¿Sí? Sí, que te enseñe tu lina. Agarra dos mangueritas, te voy a enseñar a bailar la del chino. Pero ponme atención. No te para allá. Allá pegada a la cama. ¿Qué me vas a poner? Ana Paula. Atención. Pegada a la cama, hija. Aquí, aquí, está bien. Aquí. ¿Ok? ¿Te pegaron mangueritas? Ahí está. Ahí deja las mangueritas. Porque las mangueritas no van a estar en el chino. Fíjate, ¿eh? Ana Paula. Fíjate. ¿Dónde está el chino? El chino. El chino. Ahora vamos a estar en el chino. El chino. El chino. ¡Ah! El chino. Ahí está bien en la esquina. Ahora tú. Ahora tú. ¿Dónde está el pelón? ¿Dónde está el pelón? ¿Dónde está el pelón? Las mangueras, Marisa. ¿Dónde está el pelón? El pelón. El pelón. ¿Dónde está el pelón? El pelón. El pelón. ¿Dónde está el pelón? ¿Dónde está el pelón? ¿Dónde está el pelón? ¿Dónde está el pelón? ¡Dónde está el pelón? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres papelona? ¿A dónde está el chino? El chino, el chino ¿A dónde está el chino? El chino, el chino Báinale Como te enseñó tu mina ¿En dónde está el chino? ¿En dónde está el chino? Así mira, fíjate Fíjate la forma Ponle atención Mira, lo vamos a hacer en cámara lenta Hazlo así Y luego así Y luego así Y luego así Y luego píjate Y luego la gana Y luego así Con la otra mano, Ana Paula Y luego así Y luego así Y luego así Y luego más rápido Ana Paula, Ana Paula ¿En dónde está la Paula? Ana Paula, Ana Paula ¿Dónde está la Paula? La manguera La manguera La manguera La manguera La manguera Uy Al correr que me da mucho ¿No? 20? ¿Cuál es la Paula?